Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo sacar foto con temporizador en Motorola Moto E13. Entramos en la aplicación Cámara y tenemos que encontrar temporizador. Se encuentra aquí, segundo icono desde la izquierda. Pulsando una vez, vamos a abrir esa pestaña donde podemos elegir 3 o 10 segundos de temporizador. Vamos a elegir 3 segundos y ahora vamos a ver cómo se saca una foto con el uso de temporizador de cámara. A veces también se llama cuenta atrás. Sin problemas. Y ahora vamos a ver una cosa, volvemos. Entramos en Cámara otra vez. Y vemos que no se desactiva el temporizador. Entonces para desactivarlo tenemos que pulsar otra vez. Otra vez, repito, después de sacar fotos con temporizador tenemos que desactivar el temporizador de cámara porque no se va a desactivar automáticamente. Pero es todo. Muchas gracias por ver este tutorial.